Déjame llevarte de domingo En brazos y una libertad que no conoces Llegaré hasta los asedidos Que guardas en tu pecho cuando no respondes Calmaré el dolor de siglos Que llevas en tus huesos de nunca volar Calzaré caminos infinitos Para tus pies dormidos de no caminar Buenas noches, La Habana Ayúdeme, doctor, que ya no tengo remedio Necesito que usted me recibe alguna medicina Que me quiten los sueños, no duermo de noche No vivo de día y me siento como piedra en un pozo Y de pronto me pongo a pensar Y usted sabe que a veces pensar es peligroso Ayúdeme, doctor, que estoy desesperado Estoy soñando con cosas extrañas Cosas imposibles que nunca había soñado Yo sé que el estrés puede hacer mucho daño Y te cambia como la noche al día Pero estoy empezando a querer otra cosa Que antes yo no quería Quiero tener un millón y un jacuzzi en el baño Una mansión, el tercer desde el año Quiero un aren lleno de bailarinas Bailándose en una piscina Quiero llevar a mi niña a ver, Disney World Aire acondicionado para el calor Tengo el camarón y la angota en la mesa Yo quiero un camión de cerveza Ay, por favor, ayúdeme, doctor Que quiero asesinar a mi televisión No me deja dormir, no me deja comer Mi televisión No sé si está hablando en ruso No sé si está hablando en inglés Mi televisión Me están mirando de frente Pero lo entiendo al revés Mi televisión Dice que todo está bueno Y más bonito que ayer Mi televisión A veces pienso que estoy paranoico Que alguien desde arriba Me está monitoreando Yo sé que tengo un problema Porque mis amigos Se me están alejando Y en serio les juro Que he tratado de arrancarme Lo que hay dentro de mi cabeza Pero cuando yo cierro los ojos Una y otra vez la película empieza Quiero ver a Cuba de carnaval Quiero ser feliz como un animal Quiero ver los canales de afuera Yo quiero una olla de mi teletendera Quiero la verdad Y lo que quiero ahora Y lo que quiero es la caja de Pandora Quiero la verdad Quiero lo profundo Y quiero viajar por el mundo Ay, por favor, ayúdeme, doctor Que quiero asesinar a mi televisión No me deja dormir Y tampoco me deja comer Mi televisión Ya no sé si está hablando en ruso O si está hablando en inglés Mi televisión Me estoy mirando de frente Pero lo entiendo al revés Mi televisión Y sé que todo está bueno Y más bonito de ayer Mi televisión Arriba a mi palma Arriba a mi palma Quiero tener un millón y un jacuzzi en el baño Una mansión, el Mercedes del año Quiero un aren lleno de bailarinas Baleándose en una piscina Quiero llevar a mi niña a ver Disney World Aire acondicionado para el calor Camarón y langosta en la mesa Yo quiero un camión de cerveza Ay por su madre ayúdeme doctor Que quieras encinar a mi televisor No me estoy dormida y tampoco me deja comer Mi televisor Ella no sé si está hablando en ruso O si está hablando en inglés El televisor Yo lo miro de frente pero lo entiendo al revés El televisor Que todo está bueno Y más bonito que ayer El televisor Gracias